¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, con la polémica del no tiene moño de Sofía Suescún, ya le vale, ¿no? Ya le vale a Sofía Suescún. Mira que yo he intentado dejar a un lado el tema del documental. Sé que es amiga de Rocío Carrasco, Sofía Suescún, y Sofía Suescún, ¿vale? Que me lo estáis corrigiendo mucho, Sofía Suescún. Pero realmente, de verdad, que le haya dicho eso con esa mala idea es lo mismo que ha ido, para que os hagáis una idea, ¿no? Es lo mismo que ha venido haciendo en todo el reality. Por eso mi crítica tanto o tan ceñida siempre a Sofía Suescún con respecto a otros concursantes. Porque es que la mala idea que tuvo con Olga Moreno, que se tuvo que morder la lengua y parece ser que ya ha respondido, vamos a ver exactamente qué ha dicho, ha sido precisamente porque ha estado así todo el reality con todos. Ha ido a dar donde más duele. Es una persona que ha hecho mucho daño. Recordar lo de Marta Peñate, lo de Plena. O sea, es que siempre ha intentado dar donde más duele. Con Jorge Pérez, recuerden, ya van varias personas. Con Adara, que si los cuernos, los cuernos de Jorge Pérez a su mujer. O sea, no han parado, entre Kiko Jiménez y ella, no han parado de intentar hacer daño a todo el que se le ha puesto de por medio. Y hombre, yo creo que está feo. Creo que está feo, creo que ahí se le fue. Y no obstante, no penséis que va a subir una historia de Instagram pidiendo disculpas por si la ha podido molestar. No, no. O sea, ha quedado genial con Rocio Carrasco. Imaginaros el fiestón que se habrán pegado celebrando lo que ha dicho y lo bien que ha quedado. Yo de verdad, que todavía siga gente aplaudiendo el negocio que se ha hecho, que ha acabado prácticamente con Telecinco. La cuarta cadena más vista de España. Cuando era la primera durante los últimos tres años. Y desde hace un año y pico a esta parte, que sea la cuarta por detrás de las temáticas de pago Antena 3 y la 1 de Televisión Española. Hombre, me parece que ya es hora de que se den cuenta los que siguen jaleando a Rocio Carrasco. Bueno, dicho esto, porque no me quiero meter mucho con este tema, pero al final es ineludible. Fijaros lo que dijo Sofía Suezcu. No hay que callar nadie, eh, Sofía. Bueno, aquí regañaba Sandra porque le decía a Sofía, cállate. Muy propio también de Kiko Jiménez, que también se lo corrigió, creo que la propia Sandra. No, no, aquí cállate, cállate tú. Aquí la única que media para hablar soy yo. Olga también está en el concurso. Ha sido una superviviente all-star y puede hablar. Fijaros la cara de prepotencia que está poniendo porque ya está pensando lo que le va a decir. Pero no tiene coño. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Opa! Yo realmente la sonrisa que escuchamos, la risa que escuchamos, es la de Maite. Pero bueno, de tal palo tal astilla. No sé si os suena esa frase, ¿no? De tal palo tal astilla. A ver, yo soy muy respetuoso con el reality de Sofía en cuanto a supervivencia. Ha sido una crack, lo ha hecho muy bien, ha pescado mucho. Se podría haber involucrado un poco más en la convivencia con los compañeros. Pero bueno, una jabata en las pruebas. O sea, indudable. Pero hay otras cositas, hija, que vienen de fábrica y que se nota de dónde vienen, ¿no? Bueno, Olga Moreno responde tajante al último ataque de Sofía Suezkun tras el fin de superviviente all-star. Bueno, tras un mes de duras pruebas y convivencia en Honduras, superviviente all-star ha llegado a su fin. Y Marta Peñate ha logrado proclamarse ganadora y hacerse con el premio de 50.000 euros. Pero como sabéis, tenemos en el canal información al respecto de lo último que le ha sucedido a Alejandro Nieto. Las reacciones de Marta Peñate, que ya ha hablado hoy por fin. Bueno, lanzando un comunicado a ese karma, ¿no? Que tanto están diciéndole a Alejandro Nieto y riéndose de él. Que el karma le llegará a las personas que se están mofando del robo de una persona que no ha hecho mal a nadie. En fin. Bueno, pero esta victoria no ha sido fácil ya que Sofía Suezkun también se ha captado la mirada de los telespectadores durante esta primera edición del reality que juntaba a las estrellas de todas las ediciones anteriores. A lo largo del concurso, la hija de Maite Galdeano ha protagonizado numerosas polémicas, sobre todo con la ganadora del concurso. Sin embargo, al llegar a España, con quien se ha enfrentado ha sido con Olga Moreno, a quien lanzaba un zasca con guiño, a Rocío Carrasco. Que yo os digo una cosa, yo no sé lo que tiene Rocío Carrasco, que hay personas que pese a que les ha hundido el negocio, les ha acabado con su vida o con su carrera televisiva prácticamente. ¿De verdad creéis que María Patiño va a estar en el futuro como ha estado en el pasado? ¿Creéis que María Patiño, por poner un ejemplo, de una persona que tenía millones y medio, dos millones de espectadores todas las tardes, ¿creéis que va a volver a estar así algún día? Yo no creo. Y esto ha sido, entre otras cosas, también por el documental, la mala praxis de la operación de luz y todo lo que queráis. Pero eso caló y María Patiño se mojó demasiado en algo que estaba acusando fuertemente a Antonio David Flores y no solo a Antonio David, sino algo a Moreno de ser una cómplice, en fin. Al final esto hace pupita. Y no obstante, sigo sin entender cómo siguen aplaudiendo este tipo de gestos, ¿no? El gesto que ha tenido para con Rocío Carrasco, Sofía, no lo entiendo. Bueno, en ese momento la mujer de Antonio David Flores guardaba el silencio, pero ahora se ha decidido responder de manera tajante. Sofía Suez Kun entraba al plato de superviviente con ganas de responder a la polémica que se había generado durante el concurso tras vérsela en una actitud especialmente cariñosa con Bosco Martínez Bordiú. Los colaboradores criticaban la actitud de la novia de Kiko Jiménez durante el concurso, en especial Olga Moreno, que se aseguraba que siempre había sido Sofía la que había iniciado todos los conflictos. Pero, a ver, señora, que usted se tiene que callar, ¿vale? Esto es un poco como empezaba el vídeo que acabábamos de ver y ahí era donde le replicaba Sandra Barneda. No, no, no. Ella es una concursante más y ella está aquí para hablar, al igual que hablas tú, también puede hablar ella, ¿no? Y aquí es donde le dice no tiene moño, ¿vale? Bueno, voy a contar hasta 10. ¿Sabes lo que te pasa, Sofía? Que tú dices que la gente te ha machacado y tú solita te estás machacando, cariño mío. Totalmente de acuerdo y con bastante respeto, pero evidentemente el respeto y la educación que tiene Olga Moreno no tiene nada que ver. Bueno, también recordar, ya no solo que ha sido mala con Olga con esto del documental, que bueno, podemos, entre comillas, pasarlo como malas ideas, pero bueno. Pero es que lo de la madre, el no empatizar con el fallecimiento de la madre y decirle es que no sé qué haces aquí o algo así, le vino a decir al principio del reality de que si no quieres estar aquí, ¿para qué viene? Como que estás desconectada, como que... O sea, eso fue feísimo. No me acuerdo cuál era la palabra exacta, pero aquello fue feísimo. De verdad, ¿eh? O sea, el no empatizar, la propia Olga se lo dijo, que no empatizaba. Vamos a ver, tienes un contrato. El otro día, Rafa Mora, ¿vale? He estado viendo un podcast de él, pasa que no he hecho vídeo de esto, pero el otro día Rafa Mora dijo que tenía que pagar un pastizal, creo que eran 150.000 euros. Dice, yo tenía un caché bastante elevado, pero date cuenta que, le decía al chico del podcast, que yo tengo que pagar 150.000 euros y lo ganaba hasta ahí, lo ganado hasta ahí, no cubre realmente lo que yo luego tenía que pagar de penalización. O sea, eso está pensado para que si tú vas, vas hasta el final que te expulsen. Si tú te vas antes de tiempo, tienes que pagar una penalización enorme. Da igual que hayas ganado 80.000 euros, porque la penalización va a ser mucho más grande. Evidentemente, si tienes que pagar 150.000 euros, has ido para nada. Entonces ya se te quitan las ganas de abandonar. Claro, eso está pensado para que los famosos, según el caché que tenga cada uno, en base al caché, tienes que pagar una penalización. Si tu caché, tú vas a ganar, por ejemplo, un máximo de 90.000 euros, el caché no puede ser de 70, porque entonces dices, bueno, es verdad que voy a ganar 20.000 nada más, pero yo qué sé, quiero abandonar, pero sales beneficiado. Entonces, claro, la penalización siempre va a ser más grande. Entonces, Olga Moreno firma el contrato, le fallece la madre, pasan tres días, que es lo que viene en el convenio de todos los trabajadores, le dan tres días, y días después tenía que viajar a Honduras para estar varios días previamente allí, con lo cual no le quedaba más remedio que ir. Estaba firmada por contrato. Bueno, me quedé callada porque era el momento de Marta. Fijaros que esto es lo que ha dicho Olga Moreno con respecto a aquel momento. También ha dicho, esa expresión es propia de personas vulgares como ella, y voy a decir una cosa, tengo dos ovarios y mucha más educación que ella de aquí a Lima. O sea, que creo que lo dejó bastante claro. Esto creo que se lo dijo a Abraham, ¿no? Esto recuerdo yo que creo que se lo dijo a Abraham. Pero bueno, lo dejamos por aquí, no lo voy a buscar ahora. Estuvo bastante bien la respuesta. Personas vulgares como ella, evidentemente haciendo alusión a Rocío Carrasco, que fue la que lo dijo primero. Y nada, mi gente, lo dejamos por aquí. No sé qué os ha parecido la respuesta de Olga Moreno, siempre con elegancia y con clase. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.